Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde entrevistamos a los profesionales de ventas B2B que forman parte de esta comunidad que, aprovecho para decir, ya estamos al día de esta grabación, ya estamos cerca de los 600 profesionales. Hay más de 100 personas que diariamente se conectan, ven los mensajes, quizás no todos comentan, pero muchos están atentos viendo los debates, participando, aunque sea aprendiendo. Así que gracias a todos, de a poquito vamos creciendo. Y, de hecho, aprovecho para contar que estamos preparando un programa de embajadores, por si alguno quiere sumarse, alguna quiere sumarse a crear nuevos canales, a moderar conversaciones, a conocer nuevos profesionales. Digamos, estamos un poquito trabajando en eso, para que la comunidad sea justamente una comunidad y, bueno, todos se sientan un poquitito venidos. Así que, sin más ventas de la comunidad, vamos a presentar hoy a quien tenemos del otro lado, que la conozco de, como varios profesionales de ventas B2B, la conozco de ISEC, que es una organización de estudiantes, que aprendíamos sobre liderazgo y jugábamos a ser líderes cuando teníamos veinticortos años. Así que, bienvenida, Simena Hernández Bufa, directora, founder de MTI Selling, directora de nuevos negocios. Claro, así es. Gracias, Andrés, un gusto, muchachos, estar con ustedes. Qué bien, perfecto. Bueno, vamos a confesar que no es la primera vez que grabamos, porque recién me íbamos grabando y me di cuenta de un gran fail de esos que, te juro que nunca me pasan, que estaba grabando mal. Así que, gran parte de la entrevista. Pasaba mal de lo que quería decir. Claro, ya lo hicimos, vamos a repetir, vamos a tratar de recapitular lo que dijimos, pero bueno, lo bueno es que es como que va a salir mejor esta primera parte, porque ya pulimos algunas cosas. Así que, Simena, para arrancar, me encantaría saber qué es lo que hacen en MTI Selling, o sea, qué problemas solucionan y para quién. Ahí va. Bueno, en MTI, a ver, MTI es una consultora que apoya a empresas de tecnología a vender más y mejor. Pero funcionamos como si fuera el medio campo del fútbol. O sea, en la generación de LILS y en el posicionamiento. Ahí nos dedicamos, esa es nuestra especialidad. Y todo lo que es los procesos de generación de confianza con tomadores de decisión. Pero una vez que ya está calificado a LILS, ya se lo pasamos a nuestro cliente. Bien, perfecto. Y para quién, para empresas tecnológicas, medianas y grandes, que necesitan hacer crecer su negocio y mantenerlo, ¿no? Que ya tienen un equipo de desarrollo, que ya necesitan caja para pagar todos los sueldos, necesitan generar utilidades, no sé. O sea, ya los contactos de los socios no alcanzan. O sea, hay que generar un flujo de LILS, de calidad y constante. Hay que hacer una estrategia de esto, de go to market, de decir, bueno, vamos a generar ventas de manera más predecible para ustedes, con un producto muy bueno que tienen, pero bueno, hay que pasar al siguiente nivel. Más predecible, esa es la palabra. Que no pasa a ser las ventas como algo que es casualidad. Me pasa mucho a nuestros clientes, que son generadas, como son de tecnología, son lideradas por técnicos, ingenieros, que hacen muy bien la parte de desarrollo del producto, y ventas como que no les gusta. Entonces lo tienen ahí, contratan a un vendedor, y eso hace que la empresa falle, cierre. Si no hay ventas, no hay empresa. No, sí, sí, pierde un montón de potencial, o le caigan solo a los negocios por referidos, o sea, no te queda otra que hacer un producto muy bueno, y confiar en que te van a recomendar, digamos. Sí, sí, pero eso está bien, pero no es suficiente. No es suficiente. O sea, por lo general no es suficiente para crecer. Totalmente. Jive, me encantaría saber, para que te conozca un poco en audiencia, qué fue lo primero que vendiste en tu vida. ¿Qué fue lo primero? Mirá, estaba en la universidad, terminando mi carrera, yo estoy de uruguaya, estudié en Uruguay, y en ese momento me gustaba mucho la cocina, pero tenía que hacer algo de comunicación. Entonces hicimos un proyecto, que era un sitio web de comunicación, con temas de gastronomía, restaurantes, y me asocié, me vinculó con la Argentina, con una empresa de Argentina, que en ese momento hacían, tenían contenido, pero además tenían vouchers para los, como los usuarios de la página, entonces vendían esos vouchers, y los canjeaban a restaurantes como por publicidad. Y en ese momento nadie, no existía el tema de los vouchers, era muy novedoso, y yo hice ese proyecto con esa empresa, pero además lo presenté como un proyecto para la universidad, y me tocó salir a vender a restaurantes. Eso, que nunca habían visto nada. Entonces me ayudó muchísimo, era una experiencia en ventas, a conversar y a vender algo que yo estaba convencida, pero todavía no existía en el mercado, a gente totalmente desconocida. Espectacular. Me gustó mucho. Marísimo. Che, y esto de llegar primero, ¿no? De ser los primeros en llegar con lo bueno y lo difícil que es a la vez. Con lo bueno y lo difícil a la vez. Después vi que se ha repetido en mi carrera. Claro. Sí, cuando me metí, me pasa lo mismo, pero ahora me está pasando lo mismo que estoy pensando en hacer algo más que con lo que estudié en la maestría, en tecnología educativa, pero ya sabes que vamos a parar porque ya no tengo el cuero de antes para aguantar todo lo que es ser nuevo. Prefiero esperar a que madure un poco el mercado y disfrutar esto que ya está funcionando, ¿no? Y ya está muy interesante. Total. Espectacular. Che, me encantaría saber cómo está conformado, bueno, el equipo de MTI Selling, pero particularmente tu equipo de nuevos negocios. Bien. Bueno, funcionamos bastante como un equipo de fútbol, te diría. Muy relacionado, muy sinergia. Tenemos reuniones entre las áreas, tomamos decisiones en conjunto. Entonces, no tenemos una serie de separación por silos que a veces existen en las empresas. Entonces, nuevos negocios, marketing, venta, es todo comercial. Tenemos como una área completa. Después está proyectos, también se trabaja mucho de la mano con ventas para renovaciones, ¿no? Y hacer upselling y crossselling, simplemente no los mismos clientes. Pero, bueno, ahí tenemos, somos tres socios. Yo veo nuevos negocios, después el otro socio es el gerente comercial, la otra socia es la gerente general. Después hay algunos socios minoritarios con stock options. Y después tenemos, así comercial, tenemos cuatro vendedoras. Después está la responsable de marketing, que trabaja con algunos proveedores. Y después proyectos. Están las líderes de proyecto y los consultores de proyecto. Y después una persona, recursos humanos, que ve también contabilidad, temas administrativos. Y los financieros. Somos en total 16. Bien. Y dentro de nuevos negocios está marketing. Sí, marketing. En realidad está con una patita nuevos negocios y otra patita en lo que es comunicación, sitio web, materiales para venta. Tiene varios, tenemos un rol en marketing. ¿Cuánto es? Y responde a la gerencia general, pero también tiene un rol de apoyo a generación. Ok. Está como dividida esa persona. Y nuevos negocios es como tenés una parte del equipo dividido en, o más enfocado, no sé, exclusivamente eso, en cartera actual, en los clientes, en expandir los clientes actuales, y otra parte en, sí, 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 100% generación de nuevos negocios, ¿correcto? O nuevas empresas, digamos. Así es. Entonces, conmigo trabaja una ejecutiva que también genera nuevos negocios. Yo me dedico más a empresas grandes, marcas, a relacionamiento con esas empresas, que no es fácil, no es solo entrar, hay que entrar y escarbar. Es como subir el Everest, no alcanzas un metro, porque seguro está arriba. Y entonces esta persona me ayuda más en lo que es generación de nuevos negocios de personas medianas. Ok. Pero sí, este equipo de ventas se dedica al cierre de ventas. También tiene su propia generación de leads, pero es muy, es marginal. Y sí tiene un rol de renovación. Perfecto. Es como de mantener esa relación con el cliente, entender sus necesidades, y generar nuevos leads en ese cliente, y también renovar. Ok. Y eso, vos tenés más o menos de ese, algo me habías contado cuando grabamos hace 20 minutos, que el revenue, ahora sí, ahora sí. Algo me habías contado, que el revenue, la mitad del revenue que tienen, viene de nuevos proyectos con clientes actuales. ¿Correcto? En 2021 llegamos, porque siempre hacemos el corte a fin de año de las estadísticas. Ahora, o sea, vamos midiendo siempre, ¿no? Pero como todas las estadísticas, los KPIs, las comunicamos a la empresa. En 2021 tengo ese dato, que era un poquito más del 50%. Que fue el primer año que la venta a negocios, a clientes actuales, que ya habían facturado, fue más alta que la de nuevos negocios. Entonces eso nos dejó muy contentos, porque nos habla de una madureza en la empresa, ¿no? Cuando empieza es todo es nuevo negocio. Y después uno va construyendo relaciones, ¿no? No, y también te marca eso, decir que los clientes se quedan, y no solo se quedan, sino que engordan, digamos, ¿no? El famoso farming. Claro, efectivamente. Entonces vimos que está funcionando. Eso es un producto, como te decías, es un producto de una madurez que lleva tiempo. No se logra ni el primer año, ni el segundo año. Total, total. Hay que ir aprendiendo de los clientes. A veces uno va a perder clientes, y eso también es lo que va a enseñar a qué no hacer con los nuevos. Sí, sí, es como, a ver, llevar una empresa es como que, te digo, es como que vos querés ir a jugar al Mundial. Está bien, vos decís, yo sé jugar fútbol, sí, yo sé jugar fútbol, mi hermana juega en la liga universitaria, y Messi y Suárez juegan fútbol. Pero, ¿no? Hay distintos niveles, por supuesto, ¿no? Entonces cuando uno empieza, por más que sea tremendo talento, todavía no sos Messi, no lo vas a hacer. Lo podés ser, pero vas a necesitar práctica y tiempo. Total, total. Y Messi solo no hace nada, ¿viste? Necesita un equipo. Sí. Che, de esos clientes que van, lo que me interesa saber, porque por ahí hay mucha gente que ve esto, que tiene una base de clientes, y por ahí tiene desafíos con renovación, o generar nuevos negocios entre los clientes. La primera pregunta que te hago es si tenés el número aproximado o no de esas ventas que hicieron en clientes actuales, ¿cuánto corresponde a renovaciones y cuánto a nuevos proyectos que salieron con esos clientes? Si lo tenés. Ahí te maté. No, buenísimo, porque me diste una idea para medir ese. Ah, buenísimo. Porque vendemos, o sea, medimos ventas nuevas, y vamos a outbound, o sea, desglosamos, siempre vamos hacia atrás, es lo que vendimos, y lo vamos desglosando por país, por monto, por tipo de servicio, si es usor, si es entrenamiento, qué consultoría, pero no hemos desglosado eso, si es renovación, o si es venta de nuevos servicios. Es las dos cosas, en este momento la más alta, digo así, de verlo, es renovaciones. Claro. Es renovaciones. Pero sí hemos hecho upselling y crossselling de vender como un servicio superior, digamos, de categoría superior de la misma, del mismo servicio, pero también crossselling de vender otros servicios, más consultorías, entrenamientos, a lo mismo que. Y esos upselling y crossselling se dan, por ejemplo, que, ¿cómo se terminan dando? Si siempre es el mismo equipo el que renueva, o aparecen otros equipos, si esos equipos vienen solos, o ustedes tienen un trabajo de ya una vez adentro indagar la estructura, ¿dónde crees que están las claves ahí? Mira, la clave, y esto creo que es lo más importante que te puedo aportar, es el relacionamiento. Esto es como construir una relación de pareja. Todos hemos tenido pareja o tenemos casados. Pensémoslo así, no es que llega, uno va construyendo esa relación y va conociendo a la otra persona y se va metiendo y va generando confianza y vas conversando y vas participando en su vida y conociendo sus necesidades y ahí, si vos haces una buena construcción de una relación, las cosas fluyen, igual que en una pareja, donde de repente estás casado, bueno, tenés un hijo, pero, más que esperar, así, que yo soy grande y yo soy el deportista número uno y soy re lindo y van a llegar, sí, pero no es lo mismo, o sea, la clave está en construir una buena relación, conocer al cliente y entender sus necesidades. A propósito, hay un libro, bueno, el de Margo Inhoff, el de Trade Blaster, habla de eso, que es 98% dedicarle a entender los problemas del cliente y 2% a la solución. Claro. Sí, estoy de acuerdo con eso. Está bueno ese, en serio, lo 28, más que pareto. 28, sí, mucho más que pareto. Mucho más que pareto. Y para eso y para entenderlo se necesita crear una buena relación. Entonces, metete hasta atrás, fíjate que publica, entérate de las cosas que haces, chateale, llamar, así. Igual que una relación hay que cuidar qué tan insistente que estamos. pero sí, hay que hacer de todo con el cliente para relacionarse con él. ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la zona principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, podés, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí o si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mail. Prometo que no es fameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. Che, me encantaría conocer, ya me contaste acá una de tus estrategias de crecimiento y de, que es la expansión, me encantaría conocer para generar nuevos clientes cuáles son las principales estrategias, cómo las están ejecutando. Bien. Bueno, a nosotros no nos ha funcionado más, y yo recomiendo, en vez de ser generalista y decirle venda a todo el mundo, mejor, especializate, especializate en una industria, en un nicho específico, y exportá. Yo creo que hoy en día con la economía de conocimiento eso es mucho más rentable y eso es mucho más atractivo en el mercado, que si haces todo para todo el mundo. en los mercados desarrollados ya los generalistas no tienen no tienen mercado, o sea, yo conocí, el otro día hablaba con un cliente, con un cliente potencial que decía, yo hago esto solo para consultorios y agencias médicas, nada más, no es río, bueno, es que me voy a dedicar tecnología, yo sé que hardware, software, y todo, pero bueno, me dedico a este grupo. Entonces, eso ha sido una estrategia que no me ha funcionado excelente, entonces, no competimos, o sea, hay un montón de competidores que hacen lo mismo que nosotros, pero yo tengo un diferencial que es que tengo 10 años de experiencia en la industria tecnológica y eso, en este momento no lo tiene nadie, no lo hemos encontrado. Así, 10 años con empresas medianas, empezamos mucho en Chile y después seguimos en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, y hoy en día nuestro segundo mercado es México. Chile y México son nuestros mercados fuertes, lo hemos vendido en España también, Miami, pero eso nos ha permitido eso, generar una confianza y como despegarlo un poco a nuestros competidores. Me mando esta experiencia, conozco tu negocio, conozco cómo llegar a tomar la decisión, sé lo que es vender algo, que nadie entiende lo que estás vendiendo porque nadie lo puede tocar, pero todo el mundo sabe que es necesario. Entonces, eso ha sido una estrategia de expansión y después ir a través de una estrategia de árbol, le digo yo. Fijate dónde estás vos parada, cuál es tu red, cuál es tu entorno, quién son tus amigos, conocidos, organizaciones conocidas, con qué empresas has trabajado, con qué organizaciones, y empezar por ahí, empezar por ahí, por el tronco y después seguir por las ramas. Entonces yo, ponenle, venía del mundo Microsoft, un socio también, el tercer socio se incorporó hace poco, venía del mundo Cisco. Bueno, vamos por ahí, por ese mundo y después vamos mismo a la misma marca, la misma forma, pero en otros países, pero en el mundo Microsoft, en el mundo Cisco, después en el mundo parecido, Red Hat, Google, a través de conocidas, y ahí vamos abarcando países, pero a través de estas mismas empresas. Y ahí fue como muy uno a uno a través de estas empresas conocidas y tocando puertas. Cosa que al desconocido no le fuera 100% desconocido, así como un extraterrestre que llegó. Ah, no, vos ya trabajaste para alguien parecido a mí, pero en otro país está, no está tan bien. Claro. Sí, no, total, súper anichado, y en este caso ustedes, sí, ya incluso Microsoft, si trabajan con Microsoft o con Cisco, como que muy específico conocen todos los problemas o todos los productos que tiene la empresa y bueno, sí, es eso. Hay que estudiar, ¿no? O sea, tenés que meter y entender y ver, ir a cursos, ir a los eventos, la marca, y después vas a otra y le decís, ¿sabés qué? Trabajo para su competencia. Claro. También es bienvenido, por supuesto. Sí, sí, sí. Eso no le genera como conflicto de interés porque ustedes hacen como otra parte, están separados de los equipos y eso, digamos. Buena pregunta porque sí, lo primero que te preguntan es estar, pero si vos trabajas con mi competencia, ¿qué seguridad tengo yo? ¿Que no me estás pasando su base de datos, sus leads, que mi información no la vas a estar compartiendo? Entonces, ahí hay que prepararse y trabajar pensando en eso, decir, bueno, estas objeciones, lo bueno es que a medida que vas vendiendo, vas conociendo esas objeciones y el mismo cliente te va planteando los problemas. Entonces, nosotros vimos una forma de trabajar que los dejara tranquilos, que era primero firmar un contrato de confidencialidad, utilizar consultores, no, poner el mismo consultor para dos proyectos que justo son tan, tan competencias, o sea, al menos, no sé, pongamos consultores distintos dentro de lo posible y usamos todas las plataformas y el nombre del cliente, no, no queremos nuestras propias plataformas, le pedimos al cliente que nos pegue un correo, usamos el perfil de LinkedIn, el perfil de YouTube, todo del cliente, entonces, el cliente final de nuestro cliente jamás se entera que está de MTI ahí atrás, y todo eso le queda al cliente, el cliente se queda tranquilo, termina, nos quita el acceso cuando quiera, pero si hay que ver eso también, para que el cliente se quede tranquilo. Me estoy volviendo a reforzar lo del nicho, esto, las objeciones, o sea, esto, porque esto lo hablo también en un curso que estoy haciendo que hablamos mucho del nicho y las primeras clases fueron nicho, 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 y es esto, es a saber que tu objeción, siempre te van a plantear esta objeción, la industria es así, entonces, eso es lo que está para mí súper interesante de cómo vos armás toda tu comunicación en base a algo único y no sonar genérico, porque para mí el problema, sobre todo en servicios, es sonar genérico, o sea, esto sí. Sí, es sonar genérico, es como que lo que es para todos no es para nadie, eso es lo que siente. Exactamente, el que mucha abarca poca prieta, digamos, claro. no saben mucho de mi industria y mis necesidades, saben un poco de todo. Claro, sí, totalmente. Che, y yendo por ahí a lo que hacen, volviendo a esto de las estrategias de adquisición, este, no sé, por ahí con los clientes, dentro de lo que puedas contar, que, ¿cuáles son las principales estrategias que usan para que ellos crezcan, por ejemplo? Ahí va, mirá, tenemos una metodología que también la aplicaron, la fuimos construyendo en el tiempo, basado en lo que íbamos haciendo, estudiando también, haciendo cursos, formación, pero sobre todo muy de la práctica, y creamos nuestra propia metodología, se les había contado en muy grandes rasgos, pero que es, el objetivo no es hacer actividades, es crear un relacionamiento con un cliente. Todo lo que hagan, muchachos, es puras relaciones, tenemos que hablar con otros seres humanos y generar confianza, y por más producto divino que tengamos, que pasan muchos de nuestros clientes que creen que tienen cosas maravillosas, y vas a tener que hablar con alguien y relacionarte y generarle confianza, de eso no te vas a zafar. Entonces, ordenamos toda nuestra estrategia, y también lo hacemos con los clientes, el objetivo es crear relaciones con personas. Entonces, para eso tenemos que hacer actividades de mayor profundidad en la relación, donde puedas tener conversaciones, y actividades de mayor escalabilidad, porque eso te va a permitir llegar a más personas. En el medio hay actividades más o menos escalables, y más o menos en profundidad de la relación bastante buena, y ahí vas haciendo un poquito de todo, pero no haces todo a la vez, vamos a tener todos reuniones, porque es recontra e ineficiente, porque es puro relacionamiento en profundidad y no es escalable. Vos no le podés dedicar, volviendo al tema de la pareja, no le podés dedicar al mismo tiempo a tu esposa, a tu pareja, que a alguien con la relación acabas de conocer. Exactamente lo mismo. Entonces, sí es importante combinar omnicanalidad, varios canales, pero que me permitan eso, escalar para llegar a más gente dentro de mi segmento, antes que te definí muy bien ese segmento, ese nicho. Pero dentro de ese nicho, ahí podés decir, la forma de escalar en un nicho específico es abrirte a tu país. Claro. A no ser que diga nada, venden en China o en Brasil. Pero si no, en los demás países, más medianos chicos, tenemos que abrirnos a otros países. Y ahí decir, bueno, actividades que para que me conozcan, para generar confianza, pero voy haciendo las otras que son más tipo eventos, charlas, webinars, pero también este uno a uno que me va a permitir cerrar un negocio. Entonces, combina como, digamos, nuestra metodología combina esos dos factores, ¿no? Relacionamiento, más en profundidad, escalabilidad, más outbound, más inbound y varios canales de comunicación. Es como un viaje de relacionamiento con el cliente a través de distintas actividades. Todo eso con KPI, tecnología, proceso. Perfecto. Jime, para ir avanzando te pregunto, ¿cuáles son las tres métricas clave que tenés hoy que me dís, que si alguna de estas está mal, lloro? No sé. No es importante porque nosotros medimos varias cosas, pero vamos así, como del embudo invertido. Primero, lo más importante es las ventas, las ventas, porque las ventas te permiten tener, son como los ingresos de una casa, es importante, por supuesto, la relación familiar, es importante varias cosas, pero sin platita, chicos, no hay nada. de familia, no hay nada, es lo mismo, en una empresa es exactamente lo mismo. Entonces, las ventas me van a permitir hacer todo lo demás. Entonces, si van más las ventas, yo como. Pero ahí vamos hacia atrás, desglosamos. ¿Qué vino? ¿Por qué país? ¿Por qué medio? ¿Si es cliente actual? ¿Cliente nuevo? También, bueno, medimos la permanencia del equipo, eso es bueno, hacer que el equipo dure más tiempo. En nuestro caso, que estamos especializados, que necesitamos consultores que sepan manejar clientes de tecnología, nos duele mucho para una persona. Eso no nos sirve estar a decir, cambiando. Claro. Pero, entonces, eso, y la otra es la venta de clientes actuales. Son las, como el equipo, las ventas, y qué porcentaje va creciendo de esas ventas a clientes actuales, porque eso también habla de vamos generando confianza en nuestros clientes y logramos venderle a estos mismos clientes. Si vas 10 años y eso es puro venta nueva, bueno, hay algo que estamos haciendo mal que la gente no quiere. Medimos más cosas, pero digamos que son como las más importantes. Eso de ventas actuales, vos lo medís en función de tus ventas totales, en lo que tratás también de ver es el crecimiento de las ventas de clientes actuales o las dos cosas, no sé. Las dos cosas. Medimos el crecimiento, es importante que año a año eso vaya creciendo, pero, por supuesto, respecto a las ventas totales. Claro. Ah, ok. Ok, ok, ok. Sí, sí. Bien. Che, bien, te pregunto, seguramente ya me comentaste de un libro recién, pero bueno, ¿qué libros son los que recomendás? Pueden ser de ventas o pueden ser vinculados a liderazgo, lo que más te guste, y también si escuchás algún podcast, además de la primera reunión que seguramente ya lo escuches fielmente. Tal cual. Pero bueno, si escuchás algún podcast. Súper recomendado. Mirá, no soy muy de los podcasts, yo soy más de los libros porque yo soy visual, entonces retengo la información viéndola y no escuchándola, me olvido de todo lo que escucho. Así que, escucho un poco podcast, o sea, además de la primera reunión, que sigo más los videos, de hecho, por eso porque me gusta ver. Yo ahí puedo prestar atención más fácil. Pero, escucho mucho el de el de Mentes, de Diego Barraza, que es mexicano. Me encantan las entrevistas que hace, cómo las hace, y los entrevistados también. B2B Grow, también un podcast en inglés que lo dejé escuchar, pero también me gustaba, me gustaba lo que compartían ahí. Y el de, bueno, el de Sirena en su momento lo he escuchado también. Tenía entrevistas interesantes. Sí, todo bueno. Poco podcast, pero sí libros, leo uno al mes o más, me encanta. Y he aprendido mucho leyendo. De hecho, mirá, los categoricé. O sea, primero, crecimiento personal. Ese es uno de los aprendizajes que he tenido, que no te preocupes tanto por tu empresa, preocupate más por vos. O sea, las dos, pero vos sos más importante. Sí. Entonces, a nivel personal, hábitos. Hábitos. Los hábitos son la base de la construcción, son como los átomos de todas las cosas. no es una set, no es una set, no es una set, la unidad que te permite lograr cosas. Entonces, hay Charles Ruiz y el de, el libro de hábitos de Charles Ruiz y el de Atomic Habits de James Clear. James Clear. Este está genial. Genial. El primero se llama The Power of Habits. El poder de los hábitos. The Power of Habits. Sí, claro, yo lo sé. Están buenos los dos, pero está más fácil de seguir con un manual el de Atomic Habits. O sea, contempla todos los aspectos desde las señales hasta el post-habit y cómo hacer que eso se vuelva recurrente, que es recontra difícil. Es recontra difícil ser hábitos. Entonces, eso está bueno. Porque si vos tenés buenos hábitos y disciplina vas a poder crear eso mismo en la empresa. Claro. Y si lográs crearlo en la empresa, por más que no tengas un buen producto, vas a poder subsistir como empresa. O sea, yo creo, después de haber ido a Japón y conocer empresas japonesas y conocer empresas latinas, encuentro que el mayor error de las empresas latinas es no tener disciplina en procesos y hábitos. Hay mucho talento, pero no hay eso, no nos gusta la conducta, nos gusta andar improvisando y crear. Así como jugamos fútbol, ¿viste? Nos descansamos en que las punteras hacen todo y en la inspiración. No, estas puras cosas de disciplina. Entonces, hábitos, armas de titanes me gusta de Tim Ferriss, que es lo que hacen los grandes escritores, actores, todo. Está muy bueno ese. El de Maricondo me gusta el de Tidying Up. Sí, sí. Como empezar a... La magia del orden es. Sí, la magia del orden de Tidying Up. Sí, sí, sí. Sí. Vos empezás a ordenar tu entorno y de repente se te ocurren cómo ordenar cosas en tu vida. Solo por tu entorno, porque, claro, si empezás a ver tu entorno lindo ya ganas de cambiar más cosas. Entonces, como esos cuatro a nivel personal, después de negociación y ventas, me encantó el de Neva Split de Diffen. La línea inglés, no me acuerdo en español, de Chris Boss, que es una gente de FBI. Ah, no, genial, genial. Así, supremo y maestro. ¿Quién? Todas técnicas simples de negociación que te hacen como ganar pequeñas conversaciones sin que la otra persona sienta que le ganaste. Al revés, siente que la otra persona siente que se encontró. Y después otro que me sentí muy identificada y que me encantó es el de Deeping Point, que es de Malcolm Gladwell, Malcolm Gladwell, que habla de los conectores, los vendedores y los mavens. Me encantó la parte de los conectores, que por estar en contacto con mucha gente logran muchas cosas. Son como influenciadores de datos. Espero que está bueno tener un conector siempre en todas las empresas. Tengan uno. Para que las cosas fluyen con un conector. Sí. Y después de, bueno, de emprendedores, me encantó el de Trailblazer y Lawson Founder. Ok. De Ram Sishkin. Mira. El de Trailblazer está bueno, el de Marguenio. Pero es como la historia del exitoso. No le creo en las cosas. No, yo digo, este loco seguro que pasó por cosas malas. No las cuentan mucho. En cambio, el otro es re honesto. No entran las buenas y las malas. Con esto del sufrimiento que pasó. ¿Cómo se llama el segundo? Perdón. Lost and Founders de Randall Fishkin. Ah, ok. De Dexio de Moss. Ok. Ese está buenísimo, más realista. Está, está, me encantó. Es como que vos sentís que, me sentí identificada con ese tipo. Sí. Está más... Y después... Ahí te sugiero en esa línea, dejá que me meto un bocado. Dale, dale, dale. Me lo recomendó en una de estas entrevistas, me lo recomendó Fernanda Lesmes en una de estas entrevistas, que se llama The Hard Things About Hard Things, que es de... Ah, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, pero que está viendo una empresa de software y que te cuenta, tipo, al principio es todo, tipo, todo lo mal, lo que sufrís. Leces el libro y sufrís. Tipo, es como, sufrí pero te divertís, no sé, pero decís, ay, no, no van a quebrar en cualquier momento y qué hace, qué va a hacer este loco. Y es así, y es bueno. Los primeros años. Sí, sí, sí. No sé. Después se te estabilizás, pero son durísimos. Y está bueno leer eso y leer esa experiencia primero para que no sienta, como yo sentía en ese momento cuando creí en la empresa, que estabas haciendo las cosas mal. Pero porque no tenés contexto, no tenés gente que hace lo mismo, no ves otras experiencias, ¿te das cuenta que es un camino totalmente normal donde la estadística de Bloomberg te dice el 85% de las empresas se mueren en el primer año y medio, o sea, es un genocidio. Entonces vos estás en ese 15% sos un superviviente. Pero como que ese es el camino normal, no es que estabas haciendo las cosas mal. Entonces, y después, bueno, a ver, para las mujeres, chicas, me gusta recomendar como cosas para las mujeres porque encuentro que es un pelín más difícil. Exacto. Pero el libro de Sabias de Adela Muñoz, son todos mujeres de ciencia desde el siglo XV, desde la antigüedad en adelante, que hicieron cosas tremendas en la sociedad y que no, la verdad, no sabía que había desde la internet hasta libros, hasta conceptos filosóficos, historia. La primera escritora de la humanidad fue una mujer. O sea, está muy bueno, están muy, eran como emprendedoras, ¿no? Así que, eso, tengo más, pero bueno, eso fue una gran razón. Nos diste una lista de lectores ahora. Personas de negociación y emprendedores. Me encantó. Estas tres categorías. Me encantó, me encantó. Che, bueno, y la última, pero cerrando, si hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando empezaste, digamos, algo que hayas aprendido. Varias cosas. Yo creo que uno en este camino se vuelve sabio con todo lo que le pasa. O sea, aprendes un montón de cosas que no hay que hacer, aunque sí hay que hacer hacia los golpes, pero, mira, la más importante que aprendí es lo que dice Andy, ¿no? Si querés cambiar el mundo, cambié de ti mismo. Cultivate, aprendé, saná tus cosas. Si ves que estás cometiendo que vas por el tercer, cuarto año y vos ves que siempre te pasa como más o menos lo mismo, que a veces uno lo ve en las relaciones, ¿no? Y dice, ostras, me pasó lo mismo. Bueno, ahí hay algo que tenés que solucionar vos y que tal vez no seas consciente. Entonces, andá, andá a alguien que te ayude, no tiene un psicólogo, no es un terapeuta, puede ser, yo busqué ayuda de diferentes maneras para entender por qué como que repetía el mismo patrón en la empresa y vi que era algo mío. O sea, vos como dueño, como socio, la empresa es un reflejo, es como tu hijo, viste que los hijos son parecidos a los padres. Bueno, la empresa es exactamente parecido, toma la identidad de los fundadores, sobre todo del fundador que está más presente. Entonces vos ves, la empresa es, MTI tenía en ese momento una identidad que era muy, muy como muy mía, con sus cosas buenas y sus cosas malas, obvio. Entonces, cuando empezás a analizar eso y con alguien que te ayude a hacerlo, vos empezás a mejorar ciertas cosas y la empresa empieza a mejorar. Claro. Por eso recomiendo el tema de los libros de crecimiento más personal y que vos, como aprender vos, porque eso se va a dar reflejado en la empresa y eso es mucho más importante que que pagues cualquier estrategia a la empresa. Pagate algo para vos. Y voy a decir un par de cosas más que también he aprendido, pero digo, esta es la principal. El otro es un proverbio japonés que dice la disciplina será la inteligencia de ciencias. Eso es superior a cualquier talento, donde sean metódicos, estratégicos, medir, como hacer deporte, Messi no se hizo solo el talento, se hizo porque practicó, 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 entonces, eso. Y la otra es, la tercera es enfócate en ventas y en relaciones. Crear relaciones, mantenerlas con los clientes también, como que si cuidás eso, vas a ver que la empresa va a ir bien, va a estar todo el mundo mejor para poder construir productos y va a la caja ballera. Pero eso es, no descuides las relaciones. Espectacular, Jiménez, bueno, muchísimas gracias por esta doble entrevista que una parte nadie se encontrará nunca. Así que bueno, gracias por haber venido. Así que bueno. Por favor. Ya la conocieron. Muchas gracias a vos por la invitación y gracias a todos por estar escuchando. Bueno, si te quieren contactar, estás en la comunidad de Slack, no sé, imagino que en LinkedIn también, sí. Estoy así como Jiménez en la comunidad en LinkedIn, tengo mi canal de YouTube personal y si les interesan más estos temas, chicos, tengo mi sitio web que es jimenoardandez.com y ahí tengo un curso de estrategia comercial para emprendedores, tengo otro curso de prospección para emprendedores, me gusta mucho esto de enseñar e intercambiar conocimiento, entonces estoy creando cursos y los estoy publicando además de mi blog y pronto voy a hacer una noticia y estoy escribiendo libros. Pero ahí los invito también a mi sitio web y a seguirme en YouTube. Bueno, jimenoardandez.com ahí está, ahí está el sitio, va a estar ahí tu canal de YouTube también. Así es. Y próximamente nos enteraremos tus novedades del libro. Ahí les estaré avisando, por favor. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por venir, ya la conocieron. Ximena Hernández, MT y Selin venden a, tienen una propuesta súper alichada y están creciendo un montón y sobre todo con clientes actuales, lo que dice mucho. Así que Xime, gracias por haber venido a esta primera reunión. Bueno, muchas gracias Andrés, excelente lo que han tenido, voy a seguir escuchando el podcast y voy a anotar el libro de Jardín. Gracias. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión, espero que la hayas disfrutado, yo disfruto todas estas entrevistas, así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión, acordate, www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios más fácil te han link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste es muy simple también, hay un formulario acá abajo, lo completás y voy a intentar contactarte lo más pronto posible, siempre en la lista de espera, así que bueno, espero que verte en el próximo capítulo, no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te llegue una notificación cuando esté el próximo capítulo.